Tuve la oportunidad de aprender música desde muy pequeño, gracias a que mi papá es músico también, él me inculcó desde que tengo tres añitos de edad, tocando con orquestas con mi papá, estudié también en Bellas Artes en Cali, estudié durante siete años violín, piano, siempre he tenido también el sueño de lanzarme como artista, de hacer mis propias canciones, de grabar, y desde el 2015 más o menos tuve la oportunidad de hacerlo, ya que vi que mucha gente estaba apoyándome en redes sociales, vi un crecimiento. A mí me gustaría ser un referente para el público, principalmente por ser un artista integral, un artista que no solamente cante, sino que también baile, toque instrumentos, que en los shows pueda demostrarle al público que puedo ser versátil en diferentes cosas. Duele fue una canción que tuvimos la oportunidad de hacer junto a Pipe Calderón, ya que lo conocí por medio de alguien que teníamos en común, que trabajaba conmigo antes, e incluí el violín al final, y Pipe también agregó la guitarra al comienzo, entonces siempre tratamos de eso, de incluir los instrumentos. La producción del video de Duele la hicimos en Cali, con los productores Future Vision, que es una compañía que ya llevo un tiempo trabajando con ellos, hicimos una historia que tratamos de reflejar de lo que trata la canción, que es un desamor, entonces yo conozco a una bailarina en una escuela de baile, ahí por ese lado tratamos de agregar el baile en la canción, entonces van a ver también una coreografía en pareja con la bailarina, que es la modelo del video también. Ahorita mismo estamos en la promoción aquí en Bogotá, estamos haciendo colegios, discotecas, estamos haciendo toda la gira por aquí, por Bogotá y los alrededores, entonces para que sean muy pendientes, con turo estudiantil estamos haciendo varios colegios, y bueno, por ahí estaremos en Bogotá. Van a encontrarme como Juan Ávila Music en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y en YouTube como Juan Ávila.